¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Ha llegado el evento del globo bombástico, que significa que tenemos que hacer ataques con globos para ganar experiencia. Gemas además nos abaratan un 90% el precio de los globos y nos lo dejan a 450 elixir en vez de 4500. ¿Qué significa esto? Pues que es un evento divertido para hacerlo y además es una tropa muy interesante de cara a farmear y más. Así que me voy a cambiar de aquí y vamos a hacerlo rápido porque quiero hacer dos ataques por lo menos con el TH9 de mío, del halo, y con el TH11. Así que vamos a verlo sin más. Como siempre, vamos a intentar hacer un pentalava y vamos a hacer un gola balloon en TH9. Se puede hacer mil ataques diferentes en TH9. Lo recomendable es solo llevar un lava en el castillo y otro lava afuera. Y bueno, pues con globos, mediante globos, hacer los ataques. No obstante, yo os propongo estos dos ataques. Este ataque, el gola balloon, pues porque vale también para guerra. Para guerra está muy interesante. Y el pentalava, pues porque también es muy bonito. Y oye, pues ahora que están los globos baratos, vamos a probarlo. Vamos a buscar la aldea. Ya sabéis, primer ayuntamiento 9 que haya con reyes despiertos por encima de 10. Los héroes la atacaremos, ¿vale? Me quito del medio para que podáis ver bien, ¿vale? Ese no era un 10. Primer ayuntamiento 9, perdón. Ayuntamientos 9, que estamos en ayuntamientos 9. Rey al 12, reina al 10, me vale. Y bueno, pues venga, vamos a marcar unos tips muy interesantes. Para atacar con gola balloon, lo primero que vamos a dirigirnos es intentar llegar a dos antiaéreos. La reina, una ballesta y el castillo, ¿vale? Así que es fenomenal. Entrando por este lado, yo creo que podremos llegar, ¿vale? Para ello llevamos un salto y llevamos unos pocos rompemuros. Pero bueno, vamos a abrir bien y 9 magos, ¿vale? Así que vamos a abrir bien. Aquí y aquí los golem para poder realmente absorber bastante daño y poder limpiar bien esta zona de aquí, que es por donde van a entrar los... Vamos a intentar romper por donde van a entrar los reyes. Ahí está. Ahí está, rey y reina. Vamos a meter ya aquí una rabia y vamos a meterle aquí el salto. Sale castillo, sale dragón, ¡wow! Salen magos. Vamos a meterle aquí la otra rabia. Y vamos a ver, ya nos hemos cargado la reina. Nos vamos a cargar sí o sí el dragón. Nos vamos a cargar un antiaéreo. Nos vamos a cargar una ballesta. Vamos a ver si salta la reina y consigue romper el otro antiaéreo para poder entrar con más tranquilidad. No obstante, hay muchísimas tropas ahí ahora mismo en medio. Va a romper esa torre de magos. Y bueno, pues vamos a empezar nosotros ya con el fly, ¿vale? Vamos, venga, vámonos. Empezamos con el fly por aquí, con un par de globitos por cada defensa. ¿Vale? Le está dando a la reina aquí y aquí. Y bueno, pues nosotros ahora vamos a llevar unos... Tenemos unas velocidades para las transiciones, ¿vale, chicos? Vamos a ver si la reina no fuera tozuda y se diera la vuelta. Y empezará a romper cosas más preocupantes para mí, como pueden ser el antiaéreo. De momento los globos van haciendo una buena transición. Ahora se ha centrado en el antiaéreo y le voy a dar prisa para que lleguen, ¿vale? Y bueno, pues nada, los globos de momento que van entrando poco a poco y que van haciéndolo, ¿vale? Entonces, con dos goles siempre. Vamos a ver las esquinas. Vamos a tirar aquí esta arquerita que no sé si era ahí o era al otro lado. Pero bueno, yo creo que vamos bien el tiempo. Con los goles. Limpiar bien para la entrada. La entrada hacia donde esté la reina, hacia donde haya dos antiaéreos y por donde pueda salir el castillo bien, ¿vale? Y una vez que está roto todo eso, pues realmente podremos empezar con el fly con garantías. Los globos se tiran de dos en dos, de tres en tres, ¿vale? Para enfrente de cada defensa para poder el ir que vaya directamente hacia ellos. Aprovecharemos las velocidades que tenemos para las transiciones. Y bueno, pues ahí está, chicos. Nos hemos hablado. Muchísimos globos. Los lava pop bien. La reina está viva. Así que fenomenal. De cara a poder ir a por otro ataque en breve, ¿vale? De hecho, pediremos castillo y nos iremos rápidamente. Levantaré todo, ¿vale? Para poder atacar, ¿vale? Así que pleno, buen ataque. Me gusta el gol a balum. Además, en guerra también está muy interesante. O sea que fenomenal. Vale, volvemos a pedir, sí, volvemos a pedir lava y veneno. Vamos a pedir lava otra vez. No sé si tengo ya todas las tropas. Vamos a ver qué tengo. Tengo el ejército. He cambiado de hechizos, por supuesto. Y ahora también, en cuanto me metan en lava, podremos atacar. Así que vamos a levantar los reyes. Vamos a levantar los reyes y a esperar. Y si no pedimos ayuda vía WhatsApp. Porque no tengo a Mr. Lewis en este mismo clan. Así que, venga. Cortamos. Y en cuanto me donen, volvemos. Venga, pues ya tenemos las tropas preparadas. Así que nos vamos a ir a hacer el segundo ataque. Penta lava. Que es lo que vamos a hacer aquí en el Ayuntamiento 9. Y luego nos cambiaremos a Ayuntamiento 11, ¿vale? Así que, sin más, volvemos al mismo. Primero Ayuntamiento 9. Que me abra con reyes despiertos al 12, como es este caso. Iremos a por él. Para hacer un pentalaba, también yo, el intento, ir a por la reina igualmente, ¿vale? Bien, es cierto que aquí hay que abrir mucho, 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 mucho los lavas, ¿vale? Así que, vamos a tirar cuatro. De hecho, me voy a guardar uno. ¿Dónde? Mira. Uno, dos, tres, cuatro y este quinto. Y los globos, igual. Detrás de cada uno, ¿vale? Un poquito más esparcidos. En este caso, ya no hay más opción que ya. Así que, nada. Fuerza y fuerza, velocidades para las transiciones. Vamos a meterle aquí el rey y la reina para matar a su reina. A ver si se pone tonta, ¿vale? Y bueno, han entrado en el centro, así que eso está bastante bien. Vamos a meterle aquí para las transiciones. A ver si entran. Si le cogen velocidad o no cogen velocidad. Si cogen velocidad. Yo creo que va bien este ataque. A ver, porque esos globos han pasado del centro. Ya han caído los antiaéreos también. Van a caer esas dos... Esa torre de arqueras, que es la que más problemas me puede llegar a dar. Pero yo creo que va bien este ataque. Va bien este ataque. Sí, 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 sí. La reina va por aquí. No he tenido que usar los venenos. Así que el pentalaba, que ha salido también. De momento, dos plenos de dos ataques. Chicos, ya está en operación limpieza. Y rápidamente nos vamos a ir a cambiar el ayuntamiento. Para intentar hacer dos ataques con TH11. Bueno, como farmeo con globos. No hay ningún problema. Se va a hacer el desafío sin ningún problema. Bueno, luego tenéis al final el ataque más clásico. Cuando es de farming. Que es con dos lavas y el resto globos y esbirros. Para limpiar, ¿vale? Que ese ataque también os serviría. Así que sin más. Vamos a cerrar. Con cerrar y abrirme, ¿vale? Porque tengo el game center ya cambiado. Así que vamos a ver qué tal. Me pedirá ahora Mr. Luis y confirmar. 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 Ahí está. Y abrimos. Y con esto... Vale. Está lleno. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un ataque de farming total. ¿Vale? Con dos goles. Perdón, dos goles. Dos lavas. 27 globos. 31 esbirros. ¿Vale? Y luego pues los reyes en aire más. ¿Vale? Tengo creado ya para el siguiente ataque lo mismo. Pero con clonación. Así que vámonos al ataque. Aquí igual. TH11 buscamos que estén despiertos. ¿Vale? Los reyes. Reyes maduros. ¿Vale? A poder ser. Porque estoy en... Estoy bajo. Estoy en Champions. Con lo cual realmente a ver qué tal... Qué tal las aldeas me salen. Uy, esto se ha quedado pillado. Vamos a ver. Ah, mira. Está abierto ahora. Es un TH11. Reina 22. Lo que pasa es que tiene ahí un... Sí. Podría, ¿vale? No, tiene muchas mejoras. Bueno, vamos a buscar una aldea. A ver si puede ser una aldea un poquito más potente. TH10. Pasamos. TH11 fuerte. Reina 41. Este me lo quedó. Ahí está. Reina 41. Cuidado, 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 cuidado. Vale, aquí. Vamos a ir directo a por la reina también. ¿Vale? Y a por el castillo. Aunque va a salir muy rápido. Tengo venenos. Vale, pues vamos a ir por aquí. Por este lado de acá. ¿Vale? Y vamos allá. Entonces, esto y esto. En este caso, por ejemplo, yo elijo... Prefiero ir por aquí por el tema del águila de artillería. Realmente, pues oye... Uy, va a salir aquí. El águila de artillería me puede poner muchos más problemas que lo que es cualquier otra cosa. Vale, a ver si se van juntando ahí en medio. Y se meten dentro. A ver si se mete alguno dentro. Ahí voy a meterle. Vale, fenomenal. Puedo enfriar también aquí. Uy, qué mal ha salido este ataque, ¿no? Vamos a meterle velocidad aquí y aquí. Para que se vayan abriendo. Ha caído. Se han desviado las tropas. En este caso, mucho diría yo. Vamos a meterle el hielo este... Pues no sé dónde meterlo. Aquí. A este grupito de aquí de tres. Para que puedan... A ver si les da tiempo a llegar. De todas formas, es una estrella sobradísima, por supuesto. O dos, perdón. Sobradísima. Pero bueno. Vamos a limpiar por aquí con el rey. Y la reina... Vamos a conseguir un gran porcentaje. Pero bueno, no el pleno. Así que nada. La reina por aquí. Que vaya a limpiar. Vamos a ver si luego tenemos que abrir. Tenemos unos rompemuros. Pero bueno. Bueno. Buen ataque. No está mal el ataque. No está mal. Ha sido efectivo. No he visto si era para robar o no. Era para robar. Pero bueno. También es un buen ataque que yo uso mucho para farming. ¿Vale? Porque al final realmente iría por el depósito directo. Y bueno. Pues fijaros que al final, sin mucho esfuerzo. Realmente vamos a hacer un 80% o algo así de destrucción. Con lo cual nos daría para haber sacado todo. ¿Vale? Fijaros que aquí me salen los gigantes. Pero bueno. No pasa nada. Porque llevo un veneno o dos. No voy a gastar el otro veneno para que no me tengan que donar mucho. Y bueno. Pues en fin. No habría habido problema de haber conseguido todo el negro sin ningún problema. Así que vamos a cortar ya el 75%. No hemos conseguido el pleno en este caso. Tampoco hemos conseguido mucho negro. Pero bueno. Era de prueba. Así que nada. Volvemos a pedir. Volvemos a pedir. Vamos a ver si lo tenemos ya todo. Y en el momento que me pidan. Volvemos para hacer el segundo ataque con clonación. Así que no os mováis. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a hacer otra vez otro ataque con globos. El último. En este caso vamos a llevar la clonación. Me gusta la clonación porque. Bueno. Es un lava más. Realmente. Por un hechizo. Vale que es de 4 de espacios de hechizo. Pero me funciona muy bien para TH11. Vale. En un momento dado. También las velocidades que llevo. Llevo bastantes velocidades. Llevo 4 velocidades. Con lo cual realmente me puede hacer. Incluso ese hielo podría ser otras 2 velocidades. O incluso una rabia. Con lo cual realmente voy a ir sobrado. Para este ataque. Que es de farming. Que estoy utilizando para farming. Bien es cierto que yo no necesito ya elixir. Solo negro. Para los reyes. Voy a utilizar 2 lamas que se convertirán en 3. 27 globos y 31 esbirros. Así que vamos a ver que tal sale. Que tal funciona. Volvemos a buscar aldea. Y ya sabéis que el primer ayuntamiento 11 que salga con reyes despiertos es al que le daremos caña. Ayuntamiento 10. Con lo cual pasamos. Con lo cual pasamos. Ayuntamiento 7. Ayuntamiento 7. Ayuntamiento 11. Pero reyes al 1. Están las sextas. Así que no. Este sí. Este además es grande. Así que nos vamos a quedar con este. ¿Hacia dónde vamos a atacar? Vamos a atacar hacia una Inferno. Que va a ser esta. ¿Por qué? Porque está también la reina ahí. Que en un momento dado me la voy a cargar ya con el rey. ¿Vale? Porque va a salir. Y la reina. Y además así voy a abrir un poquito de espacio. Y luego. Porque tengo el pollo ahí en la artillería. Así que vamos a ir hacia ahí. Pero primero. Dejarme que me cargue la reina. Voy a cargar la reina. Ya. Así del tirón. A ver si sale. No va a salir. No sale. Así que voy a tener que. Se ha quedado ahí fuera del muro. Dentro del muro. Pero bueno. Se la va a cargar mi otra reina. Así que sin problemas. Voy además a limpiar ahí un soplador incluso. Que me va a venir bien. Y dos. Uno o dos. Yo creo que va a ser una. Torre de arqueras. Nada. Ni eso. Porque se me va para adentro la reina. Así que no creo que vaya a darle una torrita de magos. No está nada mal. Bueno. Bueno. Pues no pasa nada. Vámonos. Así que nada. Sin más. El primer lava que tire va a ser el que clone. Así que ahí para que vaya directamente a por él. Y aquí esto para acá. Como ya tengo muchísimos. Voy a poder abrir un poquito más aquí. Y esto lo voy a abrir con mucha fuerza. Y el centinela detrás. Ahí. Estamos para las velocidades. Aquí, aquí, aquí. Mira. Como voy a poder enfriar. Voy a enfriar aquí todo esto. Y le voy a meter aquí una rabia. Y ahora es cuando le meto la sanación. Que yo creo que ha ido un poquito del centinela. Un poquito corta. Pero bueno. Ha entrado muy bien hasta el centro. Todos los globos. Le voy a echar el veneno a esos esqueletitos. Fijaros que se van a cruzar ya el centro. Ha caído o va a caer el ayuntamiento. También hemos hecho más de un 50%. Y bueno. Pues ataques que lógicamente. Que a día de hoy. Después es complicado a un ayuntamiento como este. Enviñarle el perfect. Pero bueno. Oye. Dos estrellitas. 70%. Bastante. Bastante bien. Y estamos farmeando. Así que al final. Lo único que yo utilizo. Esto es. Para ir. Fíjate. Globos al nivel 5. Tenía en el castillo. Para ir directamente a por el negro. ¿Vale? Nos hemos llevado casi todo el negro. Nos quedaría. Nos habría quedado aquí. Este pequeño extractor de aquí. Así que así farmea. De hecho. Este ataque es de farming. Porque me voy a llevar. 4.000 de negro. 5.000 más 1.000 de bonus. Así que 5.000 de negro. Que nos hemos llevado. En este ataque. Así que. Sale. Justo. Lo que queríamos. Lo que pensábamos. Un ataque de farming. Que no consume mucho. Que ahora mismo. Con el doble. Con el elixir que nos regalan. Pues nos van a dar. Pues para hacer un ataque. Bastante barato. Y bastante efectivo. Así que. Nada más. Espero que os haya gustado. Que os sirva. Para farmear. Y nada más. Darle a like. Compartir. Y decirselo a vuestros amigos. Y a vuestro clan. Y sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Casos Clans. Estas regias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.